Pues os voy a cocinar patatas vaticanas ¿Qué tienen? Patatas de bote, salchichas que las hemos partido ya salsa boloñesa de bote también que supongo que cada uno podrá hacer la suya si quiere queso rallado y luego media cebolla picada un diente de ajo también picado orégano, pimentón yo voy a usar dulce que podéis usar también el picante si queréis, sal y aceite Vale y ahora voy a encender el horno lo voy a poner a calentar ya en modo gratinar para luego cuando tengamos todo hecho que esté ya caliente vamos a poner aceite para pochar la cebolla y el diente de ajo Está más o menos doradito primero las salchichas todas así como están que las hemos partido en trocitos y luego las patatas que son de bote pero que antes de ponerlas en este bol las hemos limpiado con agua y las hemos escurrido bien y entonces las echamos un poco de sal a todo así por encima las salchichas y las patatas cojan color que un poco como a cada uno le guste está más o menos ya lo que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer ahora es echar el pimentón dulce que como hemos dicho antes si queréis puede ser el picante pero que a mí no me gusta y nada se echa una cucharadita y lo que hay que hacer cuando se echa es que hay que moverlo mucho ahora porque si no se quema y ya no sabe rico la boloñesa toma que es un bote lo remueves si para que se mezcle todo vamos a echar un poco de oregano por encima para darle sabor oler huele fenomenal esto huele más rico eso, dos o tres minutos y y lo ponemos al horno vale, entonces le vamos a echar al bol este de cristal poco a poco así ahora se le echa el queso queso rallado se echa por encima en realidad lo que quieras pero si tú has más está más rico para que luego se gratine bien lo metemos a gratinar vale, pues esto al final ha estado como cinco minutos ahora lo sacamos y lo ponemos aquí vamos a echarle un poco de oregano por encima va a echarle un poco de oregano y y y y y y y y y Gracias.